Hola, ¿qué tal? Aquí tenemos otra duda muy interesante que se presta para realizar un comentario en vídeo. Nos pregunta nuestra amiga Vanessa. Hola doctor, lo que pasa es que estoy embarazada, me bajó el 3 de diciembre, pero soy irregular. Ya fui al doctor, me dijo que sí estaba embarazada y también me hice unas caseras, supongo que son las pruebas, y sí estoy embarazada. Solo hoy fui a un ultrasonido, pero no se ve mi bebé y estoy preocupada. Muy bien, pues vamos a darle respuesta a esta pregunta tan interesante. Hola, ¿qué tal? Respondiendo a la pregunta de nuestra amiga Vanessa, es una pregunta sumamente interesante y yo creo que a muchas pacientes les va a ayudar o vamos a despejar bastantes dudas. Hay que considerar una cosa muy importante. Uno, ella nos dice que es irregular, es decir, para que nosotros consideremos a una paciente como regular o irregular, nosotros nos basamos en un ciclo de aproximadamente 28 días, por eso recibe el nombre de regla. Entonces, una mujer que presenta sus ciclos cada 28 o 30 días es regular, una mujer que sus ciclos se retrasan a lo mejor, no sé, 15, 20 días o 30 o 60 días más, pues es una mujer que prácticamente es irregular. Ella nos comenta que se hace una prueba de embarazo, la cual es positiva, y resulta que cuando va a hacerse la ecografía le dicen que pues simple y sencillamente no se ve nada. ¿Qué es lo que sucede en estas pacientes? Pues obviamente nosotros debemos de considerar, pues número uno, la irregularidad en los ciclos menstruales. Número dos, si una prueba te sale positiva, pues obviamente indica que hay hormonas del embarazo, que ya se detectaron hormonas del embarazo y que a lo mejor no se ha detectado aún por la ecografía. En ocasiones sucede que hay ecografías o hay embarazos que son menores a 5 semanas de gestación y un ultrasonido abdominal simple y sencillamente no los detecta. A veces el ultrasonido abdominal es el que hacemos con mayor frecuencia en los consultorios de primer contacto o en los gabinetes radiológicos. Entonces, de primera instancia, déjame decirte Vanessa, que si tienes menos de 6 semanas de gestación va a ser muy difícil ver un saco gestacional. En ocasiones, con mucha suerte, a la semana número 5 ya es visible un saquito gestacional, se empiezan a formar estructuras como el saco de yoga, pero aún no es percibible por completo un feto. Entonces, lo más seguro es que este paciente haya tenido menos de 5 semanas de gestación a la hora de realizar el ultrasonido y por eso no se ve. Esto no es cuestión de preocuparse, siempre y cuando no haya datos de alarma. Acuérdense, los datos de alarma en el embarazo principalmente son hemorragia, transvaginal y dolor en el vientre. Si no se presenta ninguno de estos datos de alarma, lo más recomendable es esperar de 2 o bien hasta 4 semanas y repetir nuevamente una ecografía. Si se presentan datos de alarma, pues acudir con su médico de inmediato para llegar a un diagnóstico. Espero que hayamos resuelto muchas dudas con este video. Reciban un saludo cordial y pues espero sus comentarios para seguir respondiéndolos con gusto. Reciban un saludo cordial, soy el Dr. Bernardo Velasco y nos vemos en próximos videos.